El Poder Ejecutivo Federal planteó que a partir de 2022 los jóvenes de 18 años tengan que tramitar su registro federal de contribuyentes RFC con el Servicio de Administración Tribunal SAT Dentro de esto se propone que toda persona mayor de 18 años de edad debe contar con su RFC que tenga que sacarse en el SAT La justificación de que el RFC es necesario para tramitarse como la cedula profesional y título por lo que lo antes posible deben estar escritos en el registro federal de contribuyentes El RFC suele tramitarse hasta que el joven ingresa en el sector de empleo formal El RFC se compone de clave alfanumérica de 13 caracteres en el caso de personas físicas y de 12 personas morales Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olvide seguirnos en las redes sociales Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!